...va a ese punto, y al estar las dos manos en el mismo arco, se concentra en muy poco espacio. Volveremos probablemente a saber la nota, vamos a ver a Rostan Charipov en barra. Tenemos que esperar de él un ejercicio bueno, altísimo el caché, segundo caché, altísimo, tercer caché, con piernas juntas a la misma altura. Ahora ya realiza los elementos obligatorios, los cambios de direcciones, las dislocaciones, si quiere hacerlo el trabajo con un brazo y la salida, Charipov, con una técnica muy buena. Los rusos siguen en primera posición, los ucranianos ahora están terceros por detrás de los chinos, fíjense qué altura. O sea, él sube prácticamente por encima del metro y medio, por encima de esa banda, y la banda de la barra está a dos metros y medio. Así que es posible que él en ese momento esté sobre los cuatro metros de altura. El tercero es con piernas juntas, que es todavía más complicado que con piernas separadas. Y la salida del triple, en donde los gimnastas nos contaban que en el primer mortal estás todavía orientado. Cuando haces un doble mortal en el segundo mortal, has perdido ya un poquito la dirección, pero cuando haces un triple en el tercero ya no sabes ni dónde estás. De ahí que muchas veces se encuentran con el suelo, cuando les falle un poquito la altura se encuentran con el suelo y tienen problemas de recepción. Charipov, 9.537. Nos vamos a quedar ahora en la barra.